Destruyendo paradigmas comunes invitamos a la paz de las bestias energías activas de misiones de carne son buenas encargadas de llevar el caos al caos nuestra redención es la destrucción la oscuridad se acerca y descubremos el olvido del gran demonios engañados el origen del sol Taino Un known Existencia El aprendizaje El aprendizaje El aprendizaje De esta parte El aprendizaje El aprendizaje El aprendizaje ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video